Encontré una persona angustiada y sin fe, sentía miedo al reconocer que lo había perdido ya todo. Me miró y sus ojos reflejaban dolor, fue el motivo de mi inspiración para poder decirle así. Sabes tú, dio su vida por ti y por mí, y no merece que le pagues así, porque piensas que todo acabó. Si hoy quizás, otra oferta de pronto habrá, pero no sabes si en ella habrá mal, y que puedas perderlo todo, una vez más. Una vez más. Oye, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él depende toda tu vida. Porque siempre, ahí estarás, en lo profundo de mi corazón, para entregarle paz a mi vida, y para darme una vida mejor. Porque siempre, hay porque siempre, tú estarás. Porque siempre, enamorado de mi vida, todos los días mi buen señor. Porque siempre, hay porque siempre, tú estarás. Ya no vivas, desesperado, angustiado en tu vida, recuerda que él te dará la salida, para que puedas con él empezar. Hoy quizás, otra oferta de pronto habrá, pero no sabes si en ella habrá mal, y que puedas perderlo todo, una vez más. Porque siempre, ahí estarás, por siempre, en lo profundo de mi corazón, porque siempre, para entregarle paz a mi vida, y para darme una vida mejor. Porque siempre, por siempre, por siempre, tú estarás. Porque siempre, enamorado de mi vida, todos los días mi buen señor. Porque siempre, hay porque siempre, hay porque siempre, 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 tú estarás. Porque siempre, porque tú me amas. Porque siempre, amé, por siempre. Ya no vivas, desesperado, angustiado en tu vida, recuerda que él te dará la salida, para que puedas con él empezar, una nueva vida.